Si te preguntan Deja que se imaginen Que hablen de todo Que nos busquen si quieren Vivamos nosotros Que alboroten el aire Que inventen historias Si aprendimos a amarnos ¿Qué importa? ¿Qué importa? Si te preguntan ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué te ves tan feliz? ¿Cómo has cambiado? Si creen que ha sido por mí Ya empezarán a decir Yo la conozco Tú ten cuidado Deja que se imaginen Que hablen de todo Que nos busquen si quieren Vivamos nosotros Que alboroten el aire Que inventen historias Si aprendimos a amarnos ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que hablen de todo Digan lo que digan No me hace daño Ni a ti tampoco Deja que se imaginen Que hablen de todo Este amor que tenemos No lo tienen Los que hablan de nosotros Deja que se imaginen Deja que se imaginen Que hablen de todo El comentario que nos importa Si descubrimos la gloria Deja que se imaginen Que hablen de todo Y si te preguntan Dile que somos Amigo y Trujillo Ok, ok